¿Qué es el tema petrolero? Bueno, en realidad es interesante poder ver en el terreno cada una de las cuestiones que nos mostraron. No solamente confieso que algunas cuestiones que tenían que ver con el manejo del tema petrolero me sorprendieron. Ayer nos leyeron algunas estadísticas de accidentología en el trabajo, donde han llegado a parámetros de cero y de cero día perdido, y algunas cuestiones que hablan a las claras de un cambio en todo lo que es el espíritu de esta tarea que antes se hacía de otra manera. Después vimos en los hornos, con la remediación, las distintas formas en que ellos están tratando de remediar las cosas, me parece que habla a las claras también de una empresa que de alguna manera es líder en su rubro. Lo que también nos permitió hablar con los superficiarios y detectar algunas dificultades todavía en camino, cosa que habrá que revisar, lo mismo que escuchar en la audiencia pública algunas de las expresiones que seguramente se van a ir volcando y a ver qué tipo de soluciones le dan. Y después hay algún tema que está relacionado fundamentalmente con los tipos de extracción que se van a permitir y de exploración que se van a permitir en estos contratos, que aún no me quedan del todo claros a pesar de haber estado estos dos días acá. ¿Usted tuvo oportunidad de dar con el expediente, de revisarlo, de leerlo? No, no el expediente, pero sí el contrato. Algunas cosas las estamos pidiendo el expediente porque en las copias no las hemos podido ver y algunos números los estamos haciendo ver por gente que tiene que ver con la materia. Nosotros en principio no podemos decir si ese porcentaje destinado a exploración y el otro a explotaciones también. Algunas cosas nos llaman la atención, que la compra de determinados elementos la haga en forma directa a la empresa y se las entrega el gobierno. Bueno, hay algunas cosas que todavía nos dan algunas dudas.